Chao Chao Picha eléctrica Ok Chao, chao, chao Lento Ella me pide Ella me lento Yo me lo paro Pero ella me pide Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao, chao, chao Tú me pides más Y yo te solí Yo no puedo más Yo no puedo seguir Tú le metes la velocidad Yo le meto el cambio para nunca Yo quiero seguir dándote Pero no puedo más Tú quieres que yo te lo de Chao, chao Solita esta caminando Ella me pide, dame el viento Yo quiero para el procedimiento